Señor diputado, tiene la palabra el diputado Daniel Melo. Gracias presidente. Quisiera partir felicitando a los parlamentarios patrocinantes de esta moción que sin duda, como se ha dicho acá, viene a hacer justicia a nuestras personas mayores. Este proyecto de ley sin duda es un avance importante para poner fin a las situaciones de violencia, maltrato y abuso que padecen nuestros adultos mayores cotidianamente a lo largo y ancho de nuestro país. Esta realidad, que muchas veces se experimenta de manera silenciosa, es un calvario que sin duda debe ser erradicado. Qué injusto sería que aquellos que envían ejercicio de violencia y maltrato a las personas mayores fueran premiados y se les permitiera quedarse con parte de los bienes. Y este proyecto hace justicia y castiga a estas personas con la pérdida al derecho a suceder. Es por esto que votaré a favor de este proyecto de ley que tiene por objeto constituir una protección jurídica para las personas mayores, incorporando como nueva causal de indignidad para suceder el que se haya condenado por hechos ilícitos ocurridos en contra de las personas y adultos mayores, en los términos que prescribe el artículo 14 de la ley número 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Nuestras personas, señor Presidente, nuestras personas mayores, han dado todo por el desarrollo de nuestro país, que a punta de esfuerzo y dedicación han sacado adelante a sus familias. Se merece sin duda el reconocimiento de todos quienes estamos en este Congreso Nacional y, por cierto, de todo el país. Por eso quiero reconocer el trabajo que realizan los clubes de adultos mayores de mi distrito, sus uniones comunales, en especial en dirigentes como la señora Julia Resetti, de la Unión Comunal de Adultos Mayores Sector Norte de San Ramón, de mi amiga Juanita Pino, Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Ramón Sur, de la señora Noemí Rodríguez, actual Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores del Bosque, o de don Mario Sierra, también Ex-Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores del Bosque, y de la histórica dirigente social de adultos mayores, la señora Inés de Negri, de la Comuna de la Cisterna. Todos ellos son ejemplo claro del trabajo que realizan nuestras personas mayores, no solo en el Distrito 27, sino en todo nuestro país. Señor Presidente, además son otros municipios que en precarias condiciones se han hecho cargo del trabajo con las personas mayores, pero sin duda que falta el esfuerzo concreto y enérgico de parte del Estado y de toda la sociedad chilena para poder contar con una real política pública integral para las personas mayores, que de manera efectiva establezca un conjunto de derechos sociales garantizados por el Estado, como es el derecho a la salud digna, a la pensión justa, al esparcimiento y a la recreación, en suma, señor Presidente, a mejorar la calidad de vida de todas nuestras personas mayores. He dicho, Presidente. Gracias, diputado Melo. Tiene la palabra el diputado...